El Nissan X-Trail 2017 trae nuevos cambios de aspecto tanto en el exterior como en el interior y elementos de equipamiento que no estaban disponibles con anterioridad. Está en venta desde los 22.900 euros aproximadamente. Tiene una carrocería que mide 4,64 metros de longitud y 1,82 metros de anchura y está preparado para 5 o 7 plazas. La gama de motores permanece inalterada. El Nissan X-Trail 2017 se puede pedir con dos motores diesel, 1.6 DCI de 131 caballos o un 2 litros de 177 caballos. En gasolina hay disponible un 1.6 Digit T de 163 caballos. El Nissan X-Trail puede tener cambio manual o automático de tipo variador continuo y tracción delantera o total. El modelo más económico tiene un consumo mixto homologado de 4,9 litros a los 100. Nissan no ha realizado cambios en la suspensión del X-Trail, por lo que sigue siendo un vehículo cómodo y silencioso, muy recomendable para cubrir grandes distancias por autopistas o vías rápidas. Los cambios de diseño más significativos se centran en la parte delantera del vehículo, donde Nissan le ha dado un aspecto parecido al del Qashqai. Ahora son distintos el paragolpes, la parrilla, los faros principales, que además ahora pueden tener iluminación adaptativa y los faros antiniebla. En la parte posterior, los cambios no son tan evidentes y se limitan a un paragolpes ligeramente rediseñado y a unos pilotos oscurecidos. Por otro lado, también hay nuevos modelos de llantas de 17 y 18 pulgadas y cuatro nuevos colores para la carrocería. Naranja perlado, rojo perlado, azul perlado y marrón oscuro perlado. En el maletero de las versiones de cinco plazas hay un nuevo sistema de organización de la carga bajo el piso que ha permitido aumentar el volumen total del mismo en 15 litros, 565 en total, y puede tener apertura automática con llave inteligente. En el habitáculo Nissan ha cambiado algunos materiales de recubrimiento para que la sensación de calidad percibida sea mayor. También es nuevo el diseño del volante que además ahora puede estar calefactado. El cuadro de instrumentos incorpora el Drive Assist con una pantalla para el ordenador de a bordo a color y de 5 pulgadas. El dispositivo multimedia Nissan Connect de 7 pulgadas dispone de una nueva interfaz y cuenta con navegador y aplicaciones para música y redes sociales compatible con los sistemas operativos Apple CarPlay y Android Auto de Google y llevan conexión USB y Bluetooth. Opcionalmente se puede pedir un espectacular sistema de sonido del conocido fabricante Bose con siete altavoces. El X-Trail 2017 puede tener algunos de los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción como un sistema de frenada automática de emergencia en ciudad con detección de peatones o una alerta por tráfico cruzado al circular marcha atrás. Será en 2018 cuando Nissan añada el ProPilot 1.0, un sistema que aúna en una misma función el programador de velocidad activo y el sistema de mantenimiento en el carril. Según Nissan, este sistema tendrá la capacidad de controlar la dirección, el acelerador y los frenos en algunas circunstancias por autopista o en atascos. ProPilot 1.0, un sistema que aúna en las circunstancias por la dirección, el acelerador y los frenos en las circunstancias por la dirección.